Buenas 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 ¿Te lo dices? Sumo Cuatro personas Sumos Cuatro personas Sumos Sumos No sumos cuatro personas No sumos cuatro personas Ok Sumos Veritate Dos personas Sumos Veritate Cuatro personas Duo Esa era tan difícil Somos Duo personas Ellos tenían una canción Y van a hacerla con nosotros Y van a hacer dos personas Que son La inversión Te pasa Si vas a doble Ya me la lees tú No 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 Solo la letra ¿Qué tal ¿Qué tal? Ahí vamos Dos Uno No 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 ¡Muy ricos de rabuís y con la luz de la fe, crecerá, se verá, caro en ti verá! ¡Ubis si teñe un caro, hubis si teñe un caro, hubis si teñe un caro! ¡Muy ricos de rabuís y con la luz de la fe, crecerá, se verá, caro en ti verá!